Bien, esto es un Philips 9857 Philips 385 LN Y me lo acaban de regalar Pero estaba casi fosilizado Un rayo totalmente antiguo Un bobo por todos lados Le pusimos Esa pieza que está ahí Esa nueva Y le soldamos otras que tenía Suelta Todavía falta cogerle algunas bandas Pero creo que es problema de antena Y ya voy a bregar con la antena Y hacerle un cajón Porque me lo dieron tal y como está ahí Hay que ponerle cable de aquí Y todo Ahí le hice eso ahí para que sea mejor la frecuencia Esto aquí Y esto acá Hicimos un grado ahí porque La señora Muñiga Clara Y va a tratar de que coja otras emisoras Por esta gran emisora Añoranzas borinqueñas Por esta gran emisora Mi Puerto Rico Añoranzas borinqueñas Desde la ciudad de Alturaco Y para todo Puerto Rico Esta es WNEL AM Caguas 14.30 Tu emisora 24 horas Y de ahí estamos hablando Desde Caguas Puerto Rico Gracias a mi amigo Carles Batia O Botia No sé el nombre bien No lo sé pronunciar Pero viendo sus tutoriales Pude salir con esto Igual con otro que tengo ahí Que lo estoy reparando Que ya él me dijo que era un Electrolítico Condensador de eso Y se lo voy a cambiar para Que deje un sonido jaro que tiene Este es Y se lo voy a cambiar para Que deje un sonido jaro que tiene Consiga bien el modelo como es Pues lo vamos a ver terminado Ese chasis que limpiarlo porque está Horrible Hijo mucho mucho Esto está trabajando de milagros Esto es casi un fósil Pero resucitó Hasta la próxima